Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti madre Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti madre Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Cuando se siente un permiso, lo que pasó fue simple de aviso Es un nena gallo mío griso, ahora ella me llama Dice que quiere hacer de la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi drama, échale la culpa y llegue drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J-Town, vení a ver esto, tú no sabes Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti madre Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti madre Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Te lo diré y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan Yo te lo diré y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti magueva Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo diré y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti magueva Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo diré y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti magueva Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo diré y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti magueva Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar ¡Ese es el barrio! El embusión Sky, rompiendo el bajo Don, 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 no, no, yeah Bull, nene, yo siempre me reinvento Eso está claro, muchacho Amor rompiendo, amor rompiendo No me dije ¿Qué piensas? ¿Cuánto cuarenta en la casa? ¿Qué verdores? ¿Qué flowers? ¿Cómo te quiero ver? Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver